Puebla vs Pumas. ¿Hora y en qué canal pasan en vivo el partido de la jornada 9 de la apertura 2023 gratis? Los Pumas vienen de una gran victoria la jornada pasada y quieren seguir con el buen momento ante el Puebla, club al que enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc. Los Pumas vienen de una gran victoria la jornada pasada y este viernes se miden al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en donde los universitarios tienen la gran oportunidad de meterse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. La fecha pasada el club universidad venció en un partidazo al Atlético de San Luis, que para ese cotejo llegó como líder de la competencia. El cuadro de Antonio Mohamed se encuentra en el noveno sitio de la Liga MX con 12 unidades. En papel los Pumas tienen un partido accesible, ya que el Puebla es de los peores equipos de la apertura 2023. La franja tiene un partido ganado, dos empates y cinco derrotas. El cuadro camotero tiene cinco unidades y el único equipo peor es Necaxa, el último lugar de la apertura 2023. ¿En qué canal pasan en vivo el Puebla vs Pumas? El encuentro entre Puebla vs Pumas comienza a las 21 a 10 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de Azteca 7 y VIX+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!